Se presentó públicamente el trazo geométrico de la habilidad hacia la Loma de Santa María en Morelia. Se trata de un proyecto que pasará por la zona desincorporada del nuevo decreto de preservación y recuperación ambiental de esa zona. El trazo de lo que podría ser la continuación de la avenida Amalia Solor Sanobrado. Con la línea roja tenemos la nueva zona de restauración y protección ambiental que consta de 166 hectáreas. El ayuntamiento propone construir un ramal de la avenida Amalia Solor Sanobrado que iniciará en dicha avenida y llegará hasta la avenida Baltazar Echavet y conectar a la avenida Camelinas, que enfatizaron es un tramo urgente para la ciudad. La urgencia radica en que actualmente quienes desean subir a ese rumbo congestionan Camelinas para llegar a las actuales subidas y generan un alto grado de contaminación. Nos da un total equivalente a 154 mil 458 vehículos al día que estarían transitando en tan solo esa sección del sur de la ciudad. En el Distrito Federal se producen en toneladas de monóxido de carbono por año 736 mil 598, mientras que en la zona urbana de Morelia 396 mil 147. La Secretaría de Urbanismo vigilará que conjunto con el proyecto se rescate y regenere esa zona que actualmente muestra deterioro ambiental. En el que se presentan procesos acelerados de deterioro ambiental que implican niveles de degradación o desertificación, como ustedes pudieron observar en algunas fotografías, de afectación irreversible de los ecosistemas. Las 166 hectáreas que quedaron dentro del decreto de preservación y restauración también recibirán atención para mejoramiento ecológico, recalcó la funcionaria. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV.